...personal, para la honra y la gloria del Dios eterno. Mi agradecimiento sincero a Dios, a todas las autoridades, pastores y nuestros competidores a este tiempo que nos sean más a Dios y sea una persona que busca ser un testimonio para el Creador. Que todos ustedes sigan adelante en este labor, en este labor grandioso y que el eterno se ponga en decirles grandemente. Muchas gracias y bendiciones. Muchos aplausos y bendiciones, bendiciones y bendiciones. Bueno, el número... Antes de eso, tenemos el salmo 127.3. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, bruto de paz. Todos los artistas son los frutos preciosos de cada uno, de los padres que nos acompañan. Bien. Número 12. Intervención musical por nuestra hermana pastora, reverenda Rosa Villacrés. ¡Buenas hermanos! ¡Aplausos! Gracias.